Así es amigos, en su temporada el cactus es lleno de fruto, lleno de tunas. Aquí podemos ver tres frutos, un poquito de aquí, unos tres también. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Yo soy Anthony Blocks y sean bienvenidos a una aventura. En esta ocasión toca documentar el bosque de tunas que se encuentra aquí en el Valle del Mantaro. Muy cercana a la ciudad de Huancayo, al centro de la ciudad incontrastable. Así que ya nos encontramos en temporada seca, en temporada friaje, en temporada helada. Así que como se podría apreciar el cielo se encuentra completamente despejado. Así que ya andamos preparados para el sol y de esta manera comencemos esta aventura de hoy. Así es amigos, esta vez más vamos a tomar el camino ferrocarril o línea férrea. También podemos encontrar al borde de este camino plantaciones de tunas, también los frutos. Pues el sendero por aquí, por el borde del ferrocarril o línea férrea. O también conocido como al borde del riel del tren. Es un camino tranquilo para poder llegar a nuestro destino. Pues es una maravilla. Hemos hecho de Jauja hacia Huancayo. Pues es un trayecto todo tranquilo. No hay tanto polvo, no hay tanto transporte, no hay tanto viento. Y así que es un sendero muy increíble aquí en el Valle del Mantaro. Ya que también podemos trasladarnos tranquilamente. Pues en estos tiempos ya nos operan el ferrocarril de Lima a Huancayo. Así que todo bien, todo tranquilo para poder disfrutar del paisaje, para poder hacer el senderismo. Así es amigos, ahora estamos tomando otro camino, otro sendero llamada Los Andes. También llamada Ruta de los Ciclas de Huancayo a Concepción. Pues hay poco tránsito. Esta ruta es poco conocida aquí en el Valle del Mantaro. Es una carretera oculta, pues que conecta Huancayo y Concepción. Pues es una ruta muy tranquila. Wow, sin duda una de las rutas, uno de los senderos más increíbles del Valle del Mantaro. Que se conecta a Huancayo con la otra ciudad, Concepción. Así que nos encontramos muy cerquita a la pequeña ciudad, Concepción. La ruta, el sendero, el camino, la carretera llamada Los Andes. Que viene desde Huancayo hasta Concepción. Así que ahora vamos a cruzar el río Mantaro por el puente Las Balsas. Y vamos a llegar a un centro recreacional que se encuentra más o menos por aquí nada más. Al frente de la pequeña ciudad, Concepción. Así que en este centro podemos encontrar muchas actividades, digamos juegos, mecánicos, entre otras. Así que vamos a ver por allá. Así es amigos, hemos llegado a un centro recreacional llamada La Huecha. Ubicada en Mito, en la provincia de Concepción. Muy cerquita a la ciudad de Huancayo. Aproximadamente unos 30 minutos en transporte o menos. Y nuestro cicla en caballo aproximadamente una hora. Y así que en este lugar podemos encontrar botecitos. Pues se puede hacer paseo. Es una pequeña laguna y una partecita espantano. Pues hoy en día, en esta situación actual, se encuentra cerrada esta parte. Por acá podemos encontrar restaurante típico, tradicional. Pues que brinda comida de este lugar. Comida típica y tradicional de Huancayo, de Junín. Platos típicos para cada gusto. Y este de aquí se encuentra los juegos mecánicos. Algunos a lo extremo, algunos normales. Allá podemos ver la montaña rusa. Así que hoy en día se encuentra abierta para poder disfrutar de los juegos. Para que tengan una idea, este video estamos grabando el 22 de abril del 2021. Así es, un lugar muy concorrido los fines de semana. Como los viernes, sábado y domingo. Pues aquellos tiempos venimos a este lugar, digamos, un montón de veces. Pues hoy en día, nuestra visita son las montañas, lugares asombrosos, maravillas ocultas. Lugares no tan visitadas en el Valle del Mantaro. Así es amigos, hemos llegado al pequeño pueblito Orcotuna. Muy cerquita a la ciudad incontrastable, a la ciudad de Huancayo. Así que hemos encontrado un muro. Pues según la información, este lugar es un sitio denominado como Xutok. Pues es un lugar donde abunda harta flora, vegetación durante la caminata. Pues este nombre Xutok le han puesto los ancestros de este lugar. Además, en este lugar, en esta quebrada podemos encontrar pequeñas cascadas. Pero en temporada invierno, en temporada lluvia. Ya que ahora ya pasamos esta temporada, ahora nos encontramos en temporada seca. Temporada frío, temporada helada. Así es amigos, les comento que venimos al primer lugar. Al primer bosque de tunas, pues no hemos encontrado el fruto. Ya que fue cosechada, ya que recogieron el fruto para poder venderlo, para poder comer. Así que se encuentra solo la planta, solo el cactus. Ahora estamos yendo a otra zona, a otro bosque. También es pequeña. Así que en el camino hemos encontrado unos cuantos frutos. Así que les voy a enseñar. En su temporada, el cactus es lleno de fruto, lleno de tunas. Entonces, aquí podemos ver tres frutos. Un poquito de aquí, unos tres también. Así es amigos, hemos llegado a otro punto, a otro lugar, a otro bosque. Hasta se han formado caminitos, como se podría apreciar. Pues ya vinieron a este lugar a cosechar. Así que como podemos apreciar, en este lugar aún hay unos cuantos frutos de tunas. Ya que este lugar es un poquito peligroso para poder cosechar. Como podemos apreciar, se encuentra lleno de vegetación, lleno de pastos, lleno de plantas, de todo tipo. Y ya que estamos por aquí, vamos a cosechar las tunas para poder comer y llevar unos cuantos a la casa. Este de aquí, como se podría apreciar, si ya se encuentra rojito, ya es maduro. Esto de aquí ya un poquito le falta para que pueda madurar. Y por allá hay más frutos. El de allá es tamaño grande. También más abajo hay más frutos, por aquí. Y más abajo también. Pues en este lugar hay camino, todo en este monte, todo este bosque. Ya que vinieron personas a cosechar. Primero que nada, vamos a limpiar las espinas. Son muy pequeñitas. Las espinas se encuentran en la cáscara de tunas. Pues según el dato de los pobladores de acá, nos comentaban. Las tunas solo se cosechan en las mañanitas. Ya que a esa hora no hay tanto viento. Pues en el día hay mucho viento. Y es peligroso. Ya que las espinas se pueden pegar. Se puede dañar la vista. Pues las espinas son muy peligrosas. Son incómodos. Así que vamos a limpiar con esta plantita, con esta rama. También hay otra forma para limpiar. Es con agua. En esta tardecita hasta se han formado dos arco iris. Vean nada más qué maravilla natural. Ya que estaba lloviendo un poquito nada más en este lugar. Pues este rato ya calmó el viento. Así que vamos a aprovechar de limpiar las espinas. Ya que en el viento las pequeñitas espinas de tunas es muy peligroso. El fruto de aquí son de tamaño grande. Igual vamos a limpiar las espinitas con esta rama. Como se podría apreciar ya se encuentra maduro. Ya se encuentra color rojo. Vamos a proceder a juntar los frutos, las tunas con mucho cuidado. Ya que las espinas se encuentran todavía. Ahora toca limpiar otra vez. Ahora vamos a proceder a cortar el fruto, la cáscara y así para poder refrescar el camino. Tenemos dos cochillos. Este de aquí es como para cortar la cáscara de tunas. Es tipo serrucho. Y esto de aquí es normal. Y así que lo ideal es este tipo de cochillo. Vamos a cortar con este cochillo tipo serrucho. Ya que es más fácil para poder sacar la cáscara. Así es amigos. 10 para las 6 de la noche. Y nos encontramos en el mirador del pequeño pueblito Orcotuna. Que gran maravilla. Vean nada más esta vista. Se puede ver una parte del valle del mantaro. Pues en este mirador podemos encontrar una capilla, decoración, plantitas. Pues se ve genial. Y así que Orcotuna viene de la palabra quechua. Orco o orjo es montaña, ladera. Y tuna pues el fruto o el cactus que da fruto. Así es amigos. Como dice su nombre. Tunas en el cerro, en la montaña, en la ladera. Así que tengo un dato. Pues más antes en este lugar, en esta montaña. Hacían plantaciones de tunas. El cactus. También más antes cosechaban el fruto. Tunas. Y así llevaban a las ferias en Huancayo. En Chupaca. Las ferias que se podría encontrar en el valle del mantaro. Hoy en día podemos encontrar este lugar. El bosque de tunas ya abandonada. Se podría reservar, conservar la planta de tunas. El cactus. Y hacer más plantaciones en esta montaña. Y así tener muchas visitantes. Son plantas silvestres. Y así que amigos. En este pequeño bolito. Hay varias zonas para poder visitar. Para poder hacer turismo. Como el bosque de tunas. Como este mirador. Más allá también podemos encontrar. La zona arqueológica. Llamado Xuto. La zona reforestada. Pues este atardecer. La vista. La panorama del valle del mantaro. Es único. Vean nada más. Que vistón desde este mirador. De Orcotuna. Que maravilla natural. Este mirador. Allá al fondo tenemos Huancayo. Y así que amigos. De esta manera vamos a concluir esta aventura de hoy. Esta incursión. Y como siempre nos vemos en una aventura. Explorando nuevos lugares. Explorando lugares asombrosos. Explorando maravillas ocultas. Aquí en el valle del mantaro. También alrededores de la ciudad de Huancayo. Y un poquito vamos a alejarnos. Y un poquito vamos a salir. De esta región. Más o menos. Departamento, región o estado. Vecino. De Junín. Así que amigos. Nos vemos en unos días. Chau.